Hace unas horas se confirmó la muerte del exjugador de los Lakers, Kobe Bryant, quien murió en un accidente de helicóptero mientras viajaba con otras cuatro personas. El basquetbolista estadounidense murió tras este accidente ocurrido en Calabazas, en Los Ángeles, en el que también habría fallecido su hija Gianna María, de apenas 13 años de edad. Shaquille O'Neal, quien fuera compañera de Kobe en los Lakers, tuiteó que lamentaba la muerte no solo de Kobe, sino también de su sobrina Gianna. De acuerdo a reportes de la NBC, el resto de los fallecidos serían un compañero de equipo de Gianna, el padre de este, compañero de la hija de Kobe, así como el piloto del helicóptero en donde fallecieron. Recientemente, LeBron James habría rebasado a Bryant como el máximo anotador de la NBA. Incluso hace 16 horas, Kobe había tuiteado una felicitación al propio LeBron. La NBA despedirá así a uno de los mejores jugadores de toda su historia, integrante en 18 ocasiones del equipo All-Stars. Bryant fue elegido en el draft de 1996 y terminó su carrera con cinco anillos de campeón, dos premios MVP de las finales de la NBA y otro MVP de la liga de 2008. Tras 20 temporadas en la liga americana, estaba retirado de las canchas desde 2016. Sin duda fue uno de los más grandes de la historia de la NBA, que pasará a ser conocido como una leyenda. Hasta siempre, Kobe Bryant.